Agustín Lorenzo lamenta que Mancomunidad no haya accedido a que el Club de Empleo Comarcal se ubique en Chipiona. Chipiona recibirá plantas de temporada del Plan de Arbolado Urbano de Diputación. Francisco Lorenzo Gallego se convierte en presidente interino del Consejo Regulador del Vino de Jerez tras el ingreso en prisión de Antonio Fernández. El concejal delegado de Fomento Económico, Agustín Lorenzo, se ha lamentado hoy de que la presidenta de la Mancomunidad de Valjo Alquibiria, alcaldesa socialista de Lebrija, no haya accedido a que el Club de Empleo se instale en Chipiona tras la renuncia al que estaba ubicado en Sanlúcar. El Club de Empleo se encarga de mostrar a las personas desempleadas de la comarca noroeste todas aquellas ofertas de trabajo existentes, realizando un seguimiento sobre todas las ofertas, tanto públicas como privadas, que van apareciendo en la zona. Agustín Lorenzo ha manifestado que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Chipiona había mostrado su interés en que este Club de Empleo se volviera a abrir en la localidad, pero no ha recibido ni siquiera una contestación. Por ello, desde Fomento Económico se está trabajando en traer un servicio de estas características a la localidad y para ello se están realizando gestiones con el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación Provincial. Lorenzo, por otra parte, ha denunciado la actitud de la presidenta de la Mancomunidad, que sigue manteniendo la presidencia, de no informar de ninguna de las actuaciones que está ejerciendo desde su posición en la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir. La delegación de Fomento quiere denunciar la actitud que sigue manteniendo la presidencia de la Mancomunidad, la presidenta de la Mancomunidad, de no informar absolutamente de nada de las actuaciones que está ejerciendo desde su posición de presidenta. Y una prueba más de ello es la renuncia que la Mancomunidad ha hecho al Club de Empleo que se encontraba ubicado en la vecina localidad de Sanlúcar de Barrameda y que el Ayuntamiento de Chipiones y este equipo de gobierno había ya manifestado su ambición o su posición de querer traerlo a nuestra localidad. El Club de Empleo que se encarga de mostrar a todos los desempleados de la comarca noroeste todas aquellas ofertas de aglomerar y de ejercer un seguimiento sobre todas las ofertas de empleo, tanto públicas como privadas, que van apareciendo por toda la zona y poniéndolo además a disposición de todos los desempleados, en este caso también de los desempleados de nuestra localidad, es una oficina que vamos a intentar traernos a nuestra localidad, para ello ya tenemos buscado el sitio y ya hemos mantenido algunas conversaciones con el director del IEDT, Ignacio Romanín, y por ello vamos a proceder a solicitarlo en los próximos días al Instituto de Empleo y Desarrollo Sociológico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz, para poder traer este programa y esta oficina tan necesitada en estos momentos en los que el desempleo, por desgracia, sigue aumentando en nuestro municipio. No es una tarea que sea fácil el traérselo, pero sí que ya ayer tuvimos esas primeras conversaciones con Ignacio Romanín y parece ser que podremos llegar a algún acuerdo que nos permita traernos esta oficina a nuestra localidad. Diputación va a distribuir 74.760 petunias entre las localidades de la provincia de Cádiz que han solicitado plantas de temporada en el marco del Plan de Arbolado Urbano del año 2012. En concreto han sido 41 municipios, entre ellos Chipiona, los que han demandado estas plantas ornamentales. Las petunias se reparten en bandejas que cada ayuntamiento beneficiario deberá recoger en los viveros de la red provincial. Las entidades municipales asumen los costes de plantación, así como las tareas de mantenimiento y conservación en los espacios urbanos donde enraizarán las flores. Chipiona recibirá 1.764 unidades de petunias que, al ser plantas de primavera dotadas de mucho colorido, se ubicarán en zonas turísticas de mucho tránsito de personas, como la avenida de Rocío Jurado, Las Canteras o la Rotonda del Camaleón. Diputación asume el Plan de Arbolado Urbano como una asistencia técnica de carácter medioambiental abierta a todos los municipios y con especial dedicación a las poblaciones con menos de 20.000 habitantes que, en no pocos casos, no podrían costear este servicio. Su objetivo es aportar un equilibrio ecológico en los núcleos urbanos gracias a la depuración ambiental propiciada por las plantas que se suministran, además de favorecer el embellecimiento de calles y plazas y satisfacer la demanda de una ciudadanía que las percibe como bienes esenciales para mejorar su calidad de vida. El chipinero Francisco Lorenzo Gallegos, gerente de la Cooperativa Católico Agrícola, ha asumido temporalmente la presidencia del Consejo Regulador Jerez Sered Cherri tras el ingreso en prisión del exconsejero de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, que se ha visto obligado a dimitir. El cese, que deberá ser ratificado por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, abrirá un periodo para la elección de un nuevo presidente que se prolongará por espacio de un mes. Francisco Lorenzo Gallegos ejercía hasta ahora de vicepresidente del órgano en representación de los productores. Los jóvenes de Chiviona que participan en el proyecto Creando Futuro y los que han constituido la asociación con el mismo nombre se han sumado a la campaña de la ONG Invisible Children CONI 2012. Esta campaña, que ha sido un auténtico boom en las redes sociales, trata de hacer visibles y dar a conocer los actos criminales contra niños y mujeres de Joseph Coni en Uganda, mediante el vídeo que ha sido un viral en la red CONI 2012. Los jóvenes chipioneros se hacen partícipes de esta iniciativa el pasado viernes 20 de abril, fecha en la que Invisible Children había convocado una acción mundial llamada Cover the Night, en la que se instaba a las personas que quisieran colaborar con la causa a colgar en sus ciudades una cartelería especial realizada por la ONG para la ocasión, mediante un kit preparado que podía descargarse desde su web. Los resultados de la acción pudieron verse en las calles de Chiviona en la mañana del sábado 29 de abril. Quienes estén interesados en la campaña pueden localizar el vídeo CONI 2012 en YouTube. El presidente de Diputación, José Loaiza, ha inaugurado una jornada planteada como una asistencia técnica a las entidades locales. Loaiza ha reconocido que en las relaciones con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no podemos sentirnos orgullosos en referencia al estado de rendición de cuentas que acredita las entidades públicas de la provincia. Algo está fallando y para remediarlo se requiere intensificar los esfuerzos y sensibilizar a los responsables públicos para mejorar la gestión del dinero público, ha destacado el presidente de Diputación. La legislación establece plazos límite para presentar la documentación. El presupuesto del año 2012 tuvo que aprobarse antes del 31 de diciembre de 2011. La liquidación presupuestaria de 2011 tenía que remitirse al Ministerio antes del 31 de marzo de 2012. El incumplimiento de esta última previsión deriva en retenciones de la PIE desde el 1 de septiembre y dicha sanción se mantiene mientras no se cumpla con la obligación legal. La liquidación presupuestaria de 2011 para sociedades dependientes de corporaciones locales se tiene que remitir antes del 31 de octubre de 2012. Con lo cual esta jornada lo que quiere es preparar, sensibilizar cada vez más a los cargos políticos y sobre todo a los empleados públicos, a los funcionarios, pues en la necesidad del cumplimiento de estos ciclos presupuestarios. Esto significa mayor garantía para el ciudadano en que su dinero, en que el dinero público va a estar bien accionado y va a estar a más controlado. En la provincia de Cádiz, conforme a las fechas límites indicadas, se obtienen las siguientes conclusiones en relación a sus 44 municipios. Todos los ayuntamientos han enviado la información sobre la aprobación de sus presupuestos de 2011, si bien ocho municipios se devolvieron con sus presupuestos prorrogados. Hasta ahora, solo 20 ayuntamientos han enviado al Ministerio la aprobación de sus presupuestos para el año 2012. Aún hay dos ayuntamientos que no han remitido la liquidación presupuestaria de 2010. Y hasta hoy, solo 20 ayuntamientos han enviado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la liquidación del presupuesto de 2011. La entidad que no cumpla esta obligación legal sufrirá retenciones en la pie desde septiembre de este año en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible. El conjunto senior del club baloncesto Chipiona cerró la liga regular con una derrota en casa 55-73 frente a el Fercabe Cabu de Ubrique. El encuentro no tenía trascendencia para la clasificación, dado que las cuatro plazas para la final a cuatro ya estaban decididas desde la jornada anterior. Una de ellas sería para los ubriqueños que tuvieron un partido cómodo en el que se evidenció la diferencia entre los dos conjuntos y que se rompió antes del descanso. Las actividades para este fin de semana en nuestra localidad comienzan con la jornada que tenemos el próximo sábado de Fútbol Sala Femenino y Fútbol del Chipiona Club de Fútbol. Concretamente, el equipo de cantera del conjunto chipionero juega el sábado a las 4 de la tarde, el Chipiona frente a la barriada playa, el equipo Alevín A a las 6 lo hace el sábado, el equipo Senior, el primer equipo ya descendido frente al Puerto Real en el Gutiérrez Américo el sábado a las 6. Y el domingo a las 9 de la mañana juega el equipo Juvenil frente al Club Deportivo Sanlúcar en el Estadio Gutiérrez Américo. Por otra parte, en cuanto a Fútbol Sala Femenino, el sábado a las 7 y media juega el equipo chipionero frente al Sanlúcar. Será en el pabellón municipal Manuel Castaño Oli. Por último, recordar que el Trialón Cross Playas de Chipiona se celebra este domingo 29 de abril, a partir de las 11 de la mañana, la salida de la prueba, organizado por la Delegación de Deportes, el Club Atletismo Chipiona, con la colaboración de la Federación Andaluza de Trialón. Será en la playa de las Tres Piedras y tendrá, por supuesto, natación, bicicleta y carrera a pie. Previsión del tiempo para mañana, temperatura máxima de 21 grados, mínima de 13, con viento sur de 30 kilómetros hora y 50% de probabilidad de lluvia. Coeficiente Medianoche 0.54, mediodía 0.50, Pleamar 6.50, 7.4 y Bajamar 12.41 y 1.17. Farmacia de Guardia Sánchez Castro, en Avenida de Madrid 44. Exposición Forjando Arte de Reglis Ains y Julio Reyes, del 27 de abril al 8 de mayo en la Sala de Exposiciones del Chusco. Exposición Trabajos de Alumnos del Instituto Caepiones, hasta el 13 de mayo en la Sala de Exposiciones Temporales del Castillo. Exposición de fotografías de la Romería del Pinar, en la Casa de la Hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar, junto a la Ermita. El horario de visitas, domingos de 11 y media a 1. Actividades de la Peña Motera Los Camaleones con motivo del Campeonato del Mundo de Motociclismo del Gran Premio de España. Viernes 27 de abril, a las 10 y media, en la Plaza de la Esperanza, actuación del Niño Mochuelo. Sábado 28 de abril, a las 10 y media, en la Plaza de la Esperanza, actuación del Etcep. XXI Pregón del Rocío 2012, a cargo de José Manuel Sánchez Peña, hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro de Rota. Sábado 28 de abril, a las 8 y media, en el Santuario de Nuestra Señora de Regla. Sexta edición del Día Internacional de Rocio Jurado, 5 de mayo, a las 12 visita al Museo del Moscatel y la Cooperativa Católico Agrícola, a las 6 y media, Misa en el Cementerio, a las 7 y cuarto visita a las obras del Museo Rocio Jurado, a las 8 y media, en el Palacio de Ferias y Exposiciones, actuación de Verónica Lozano, Álvaro Montes, Antonio Triana y Maita Adrián, a las 10 de la noche, Cena, y a las 11, Fiesta Juradista. Exposición Mujer y Artesanía, del 8 al 13 de mayo en el Castillo. Visita Salfaro durante el mes de abril, los jueves, a las 11, 11.45 y 12 y media, precio 5 euros. Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo. Transcripción Mujer y Artesanía, del 8 de la mañana, And then she said, it's fine with me She told me she worked in the morning And started to laugh I told her I didn't And called her to sleep in the bath There's me There's And I ask you Chance There's me There's me There's me There's me There's me